Entonces, para que yo pueda asegurarme de ser el mejor exponente en lo que me jacto de ser experto, para que te pueda dar la mejor obra, el mejor libro que te pueda dar, para darte mi mejor manera de amistad, mi mejor versión de amigo, de padre, de jefe, de líder, de pareja. Tengo que ser la mejor versión yo primero. 100%. Y quitarme ese gorrito de decir, yo vivo por mis hijos, yo vivo por mi familia, yo vivo por el mundo, yo vivo por mí. Entonces, sí, soy egoísta. Y ser egoísta es una maravilla. Claro. Pero en la sociedad en la que vivimos hay una connotación negativa con la palabra egoísta. Pero no es solamente egoísmo, es egoísmo altruista. Quiere decir que si yo me preocupo de ser mi mejor versión, para cuando me toque ser padre, pareja, amigo, jefe, líder, lo que tú quieras, voy a estar listo de darte esa mejor versión. Y al darte mi mejor versión voy a poder exigir, te daría de la auto-percepción, exigir mi mejor versión. Claro, claro. La concepción del egoísmo en nuestra cultura es negativo. Sí. Es negativo. Y según lo que dice la ciencia, el que lo tomemos como algo negativo es erróneo, porque al final del día tú le das el significado a todo lo que te ocurre. Quiere decir que no hay malo, no hay bueno, es el significado que le das a las cosas que te ocurren. Y si no hubiera egoísmo, no habría una forma de crecer. Claro. Porque todo lo que haces para ti, de alguna manera, lo haces para ti. Entonces, bajo el concepto del egoísmo, oye, ¿cómo haces cosas para ti? Y no lo haces para los demás. Cien por ciento. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando le ponemos esta palabrita altruista pegado al egoísmo, estás hablando de otra cosa totalmente diferente, porque yo quiero darte la mejor versión de Eduardo. Sí. Pero para darte la mejor versión de Eduardo, tengo que trabajar en Eduardo. Claro. Eso requiere que Eduardo tome tiempo, de su tiempo, para trabajar en lo que para mí importa. Entonces, las reglas del juego están muy claras, porque en esta vida, este cuerpo que tenemos, esta máquina maravillosa y perfecta que tenemos, que nos lleva por la ruta de la vida, necesita mantenimiento. Claro. Ok. Y bajo esa analogía, la mayoría de la gente, si cuidan a su coche como cuidan a su cuerpo, el cuerpo no les dura ni dos semanas, digo, el coche no les dura ni dos semanas. Ok. Y la mayoría de la gente sabe. O sea, yo estoy cansado, inclusive hay gente que me entrevista, oye, pero danos tips, oye, dame los cinco puntos, a la chingada con los cinco puntos, porque puta, te voy a dar más recetarios, cabrón, te voy a dar más menús. Sí. ¿Quién no sabe que dormir en la noche, en sus horas, es saludable? ¿Quién no sabe que no ver la pantalla dos horas antes de irte a la cama es saludable? ¿Quién no sabe que comer vegetales, ensalada, alcalínico en vez de acídico es más saludable? ¿Quién no sabe que sonreír, tener buena actitud, hacer ejercicio? Todo el mundo sabe eso. Sí, sí, sí. Más sin embargo, la estadística nos dice que la gente no lo sabe. Yo estuve en Kuwait, ok, y me acuerdo que me presento, me aprendí las primeras diez palabras en árabe, ¿no? Este, para saludarlos, hola, soy de Romance, y los kuwaitis decían, wow, esto voy a hablar árabe. Y dije, no, no, pero ahora vamos a usar el inglés porque esto es lo que se sabe hablar. Pero dentro de la investigación que hice, previo a presentarme con ellos, me informé de que Kuwait es uno de los diez países más ricos del mundo, pero también es uno de los diez países más obesos del mundo. Ajá. Entonces, me dije, estoy hablando frente a esta audiencia de 1.500 personas en el Hilton de allá, y por un evento que hubo, y les digo, los felicito porque son de los diez países más ricos del mundo, y les quiero llamar la atención porque son de los diez países más obesos del mundo. O sea, ¿en qué momento ustedes se equivocaron con estas reglas? ¿En qué momento dejaron de entender de qué se trata este juego? Claro. ¿No? Porque tú no me puedes, y mira lo que es, ah, si tú eres, si tú te contemplas como una persona ética, tú te contemplas como una persona ética, yo también, ¿no? Dices, no, teoría de la autopercepción, yo voy a pedir de ti lo que siento que tú pidas de mí. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo me gano tu respeto en la medida que tú te ganas mi respeto. 100%. ¿Pero qué ocurre? Yo de pronto vengo y te digo, oye, quiero que seas puntual, y yo no lo soy. Sí. Quiero que seas íntegro, y yo creo que soy íntegro. Quiero que seas honesto, y yo soy honesto a mi manera. Claro. Entonces empiezan a ver ese doble estándar. Sí. No, porque, bueno, chicaos, te voy a dar la mejor versión de ti. Y hemos firmado un contrato, ¿sabes qué, Pipo? Yo te firmo este contrato donde te voy a dar mis servicios como contador o director o lo que tú quieras, o vendedor, y te lo firmo. Y sobre eso me vas a pagar. Pero yo te estoy firmando ese papel sabiendo que estoy enfermo y que no estoy dispuesto a trabajar mi enfermedad. Llámale mental, física, psicológica, lo que tú quieras. Y te estoy firmando este contrato y decir, te voy a dar la mejor versión del Eduardo enfermo que estoy acostumbrado, o que estoy acostumbrado a vivir. Y tengo el escala decente, acá está.